Deteriorada desde inicios de 2019 por el recrudecimiento de las medidas aplicadas por la Administración Trump, la economía cubana se mantiene en jaque con los impactos de la COVID-19 en la isla. Pese a las restricciones económicas y el cese de las actividades financieras más rentables para el país, se destinó al enfrentamiento de la pandemia 1.676 millones de pesos, sin afectar el resto de los servicios sociales, lo que significó disminuir ingresos y restringir gastos. Desde el presupuesto estatal, informó Macy Bolaños, ministra de Finanzas y Precios, se respaldó financieramente el funcionamiento de 257 centros de aislamiento y 56 hospitales para pacientes de la COVID-19, en los que elaboraron más de 446.000 trabajadores en función de la recuperación de los más de 12.056 diagnosticados con la enfermedad al cierre del año. Además, el dinero estuvo destinado al respaldo salarial a aquellas personas como madres con hijos pequeños que permanecieron en casa durante los meses de epidemia. A ello se suma que en este periodo, y con el fin de atenuar los efectos de la COVID-19, se aprobó para los actores económicos estatales y no estatales un grupo de facilidades de pago de las obligaciones tributarias, como aplazamientos y suspensiones de pago que afectó los ingresos presupuestarios. En la salud pública se registraron gastos a más de 12 millones de pesos que respaldaron las consultas en centros hospitalarios e institutos, así como la atención primaria de salud y a pacientes, que incluye el consumo de los medicamentos, materiales gastables y reactivos, como otros insumos. Las cifras no mienten. Se traducen en argumentos que avalan el desvelo gubernamental en un escenario complejo. Pese a los bolsillos flacos de la isla, la movilización de recursos y montos financieros, se puso a favor de vencer la batalla contra la COVID-19. Yanelis Pereira García, Noticur.